Bueno, mira, sí, conforme sí. Lo que pasa es que no apostamos a la contra. Fue lo que se fue dando en el partido. Por eso digo que uno puede planificar lo que va a pasar de una manera, pero después se puede dar otra. Te pongo una anécdota. Nosotros esperábamos que jugara Solario Volados por derecha y al final jugó Costa y Gustavo decidió poner otro medio. Pizarro que hizo que el mediocampo fuera muy difícil de jugar. Y ahí se dio el partido en ese entrevero. Aparte de eso, te voy a repetir, los clásicos son difíciles de analizar porque siempre hay una tensión y unas ganas de ganarlo por todo lo alto. Pero al mismo tiempo los jugadores dentro de la cancha, los dos equipos, te digo, tampoco lo querían perder. Entonces se da muy cerrado y un gol hubiera definido el partido.